Anoche recibí una llamada anónima y seguro que no adivinás sobre quién era. El doctor George Hodel. Hay secretos tan oscuros. Solo quiero saber de dónde vengo y quién soy. Que no debería volver la luz. Tiene que seguir investigando. Tu abuelo es un hombre muy peligroso. Aléjate de él. Una serie basada en hechos reales. Hay historias que no quieren ser contadas. Historias que pueden acabar contigo. I am the Knight. En TNT.